... Hemos pedido a Alfonso Álvarez Mora, catedrático de Urbanística, felizmente catedrático profesor en mérito de la Universidad de Valladolid, que nos haga una pequeña disertación. El tema lo tenéis en la pantalla, en el que ha elegido, y hemos pedido a Fernando Roch, catedrático de Urbanística de la Universidad Politécnica de Madrid, afortunadamente también en mérito reciente, que haga un diálogo con Alfonso. Es una especie de conferencia a dos voces, en el que Alfonso pondrá las primeras bases de la discusión, y Fernando, que yo digo que es nuestro primer espada olemizador, y como Fernando olemiza en nuestro equipo, en nuestro instituto, que sería el que ponga la parte dialogante, el que haga la discusión de algunas ideas, las matizaciones, lo que considero intervenirá en primer lugar Alfonso Álvarez Mora, después lo harán, entrará Fernando Roch, y si alguien en la sala, por supuesto, quiere añadir algo, que se sienta en la libertad de proponer una idea que parece. Y sin nada más que decir, muchas gracias, y por todos, por favor. Vamos a ver. El tema puede que se ha estado peleaguno, porque hablar de la regeneración urbana es un tema que, por ejemplo, todo el mundo abre la boca y sigue a suerte la palabra de la regeneración, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Y parece que se ha convertido en la panacea para salvar la ciudad. Y yo creo que hay nada de algo que no tenemos que olvidar no solo de la regeneración urbana, sino de tantas posiciones que tomamos frente a la ciudad, y es la componente de clase de esa posición. Y esto es de lo que yo voy a polarizar ahora. Voy a empezar con un pensamiento urbano, con una frase de Balsá sobre París. Decía Balsá en la obra que hicieron los pequeños burgueses, dice, no se sabe, es verdad que no existe una comisión encargada de estudiar ese fenómeno. No se sabe cómo ni por qué los barrios de París se degradan y se encanallan moral y físicamente. Cómo el asiento de la corte y de la iglesia en de Osimburgo y el rato latino se convierte en lo que son, a pesar de uno de los más veloz palazos del mundo. Ahí está. Se refiere a los Osimburgo. Y no se sabe por qué el fango, las bajas industrias y la miseria se apoderan del centro del centro de París en vez de mostrarse lejos de la vieja ciudad. Y me mata diciendo, una vez muerto el ángel cuya bondad protegía el barrio llegó la usura de última casa. Parece que Balsá se lamenta de que ese ángel haya desaparecido y que los barrios se vuelvan, se degradan y se encanallen, como dice él. Pero luego más tarde en la teología que tiene sobre los parientes pobres, uno de ellos, el primer libro, La Prima Vette, dice lo siguiente. En París la paleta del albañil desempeña una misión civilizadora mayor de lo que puede suponerse a primera vista. La especulación edifica casas elegantes con portero, abre comercios en dichas fincas, construye acero y el elevado precio de los alquileres elimina a las personas de procedencia desconocida, las parejas inmuebles y los inquilinos morosos. Así es como se libran los barrios de los vecinos de mal abuelo y de esos antros que la policía no pisa nunca a menos que se ordena la justicia. En uno se lamenta de que los barrios se degraden y en otro dice que qué maravilla que los barrios se transformen porque así desaparece esa chusma que inunda la zona del país. Yo creo que viene a cuento de lo que es la regeneración urbana en este caso. Vamos a ver. Yo diría empezaré diciendo a grande rato sin un orden definido qué distingue realmente a la regeneración urbana. Lo que oímos en círculos más o menos digamos interesados en esta materia y que tienen un cierto nivel digamos de abstracción para definirlo. Pues digamos que son operaciones donde la greta de posición la creta central el espacio de la venta pues apuesta más por la ciudad construida más constante. Hoy día ya la gran producción inmobiliaria parece que está mucho más interesada en la ciudad construida que en la ciudad por costo. para que se parece que estamos hablando hay pienso que son operaciones donde hay menos inversión en la ciudad y más recoger beneficio que en la historia de la ciudad ha digamos producido en los medios construidos. Digamos que ya el promotor inmobiliario ya va a lugares donde el valor existe y no tiene más que puede limpiar algo para ese valor sacarlo y ponerlo en un mercado no crea el valor el valor y está creado son operaciones porque se concentran en el espacio privilegiado y luego son operaciones que impulsan espacios de venta a costa de eliminar espacios sociales espacios de reducción social esto es importante quizás porque el espacio de la reducción social es el que ha quedado el valor y de ese valor se apropia esta situación concentra en una misma acción pues antiva esta es la idea central del discurso que la regeneración urbana tal como hoy está planteada yo creo que lo que hace es concentrar en una misma actuación prácticas que ya se han sancionado históricamente como es el caso de la rehabilitación urbana o de la renovación urbana pasa que la regeneración la sacutina y de hecho la ley que está hoy en la región de España del estado como en la región de esa autonomía aparecen los tres nombres regeneración renovación y la electricidad por fin se han reunido la regeneración urbana pues efectivamente yo creo que incluye la rehabilitación la renovación la persuasión la persona pero realmente lo que coincide con lo que se coincide con todo eso es como digo ahí significar espacios de venta de los que se responsabilizan y que son los que al final están dirigiendo en este momento el dependiente de la ciudad y que hay por ejemplo en el caso de la estación norte de Madrid pues se ha rehabilitado entre comillas la estación se ha renovado la otra parte de la estación es decir todas estas prácticas que ya han sido sanciadas históricamente se reúnen en esta otra que ya va a ser regeneración urbana bueno insistiremos sobre eso vamos a ver en ese sentido yo diría que la regeneración urbana es el último recorrido en el que confluyen esas prácticas que ya se han consumido postómicamente pongo estos ejemplos claro me refiero normalmente como yo pretendía digamos se recenarlo para explicarme el tema un caso de unas viviendas en Madrid en la calle del Magro que se supone que son rehabilitadas porque ya supone su construcción interior a esa parte pero bueno ya parece como están ahora como estaban después como estaban primero se ha subido volumen se puede decir que es una obra de rehabilitación lo dudo pero vamos a decir así que lo que se ha hecho es movilizar sin deponición aparente se ha convertido y se ha convertido en ese lugar de eficinas centrales o viviendas de luz otro caso caso de Lisbao pues ahí es lo que digamos la operación que es más científica que es lo que se suele de marca de generación urbana y desaparece y al lugar pues al nuevo complejo de abandibar y lo mismo se ha convertido unas antiguas que estas acciones en ambientes humanos terciales igual que menos y el caso antiguo ya de Rafa de Cofras de Madrid en el que hubo una devolución total de un edificio de viviendas ¿cierto? si es que se ha convertido en este evento de un conjunto tercial y lo ha pasado mismo se ha convertido en un conjunto de viviendas populares en un complejo tercial pero ahora como en los tres ejemplos siempre aparece el presentado final espacios de venta además vinculados a la actividad terciaria o la viviendas ¿ves? las acciones por tanto ¿qué hacen ese delito ante estas reclamaciones? las acciones por tanto digo que admite la rehabilitación admite la renovación y al final lo que está conculando es una relación que está reclamando nuevas relaciones de producción que están impuestas en este caso por el poder financiero ese sería el ruido es el sentido que para llegar a ese final se marca unos objetivos pienso que un objetivo primero que es fortalecer áreas de neutralidad sobre lo construido el sistema es decir crear espacios de brecha y otro objetivo sería apropiación individualizada de valores que se han creado colectivamente esto es muy importante que tenéis el lugar donde se está contiendo ahora la operación Canalejas en Madrid lo importante no es tanto los edificios desde el antiguo maestro antes de la iniciativa que ahora se ha vaciado tanto en el centro y prácticamente no es un tipo los edificios sino como el valor del lugar como espacio social muy próxima la propia del sol la calle de Cala que está la propia del sol la calle de Sevilla la plaza de Canaleja es decir que este es el objetivo uno de los objetivos fundamentales aparte de crear esas áreas de centralidad esas áreas de libertad pero esas áreas de libertad se crean sobre la base de eliminar contenidos sociales que son los que históricamente han creado el valor ¿eh? sería un tema la representación ahora pues insisto en el sentido que no puede ser ajena a su compromiso de clase no puede ser ajena y yo creo que hay que entenderla en el marco del capital que era para mí porque andaríamos más en entendimiento si analizase la base de esta manera ¿qué capitales están actuando? nosotros hacía tiempo para el caso de Madrid lo hicimos un simulacro que cuáles habían sido la creación entre los procesos de renovación urbana que se produjeron en los años 60-70 y el capital que estaba actuando pero yo creo que un repaso rapidísimo a esto porque yo creo que ahí está en origen de lo que hoy son los procesos de regeneración urbana en la renovación urbana anterior para que hagáis una idea cuando hablamos de renovación urbana estamos hablando de lo que Martín Anderson decía en los años 60 de Federal 12 que era aplicado por eso Estados Unidos yo creo que fue el primero básicamente que hizo la palabra de renovación una regreso o sobre todo de Federal 12 como se estaban creando en Estados Unidos las ciudades más importantes se estaban llevando a cabo auténticos a otro que ellos demoliendo los centros de las ciudades y creamos creando lugares de intercambio de Bostro por ejemplo se desapareció el centro de Bostro en los años 60 totalmente y en su lugar se creó el nuevo de ordenamiento oficinas federales oficinas del estado de Massachusetts un centro de los diarios y todo de los diarios ¿cómo se ha producido esta presión de renovación urbana que han desembocado en la eluvida mano de generación? nosotros entonces teníamos como actuaba un capital industrial el capital industrial es el que es propietario del suelo fundamentalmente y la actividad que me salió ya pues entra en un asunto de ausolescencia o se le impone la ausolescencia y para los que desaparecen pero para los que desaparecen y se convierte en un caso de Bilbao los altos son los de Bilbao la ría este es uno de los elementos que actúa con más viguencia porque ha actuado con más viguencia el capital el que ha portado el suelo en el caso por ejemplo también en Madrid una zona de Arrapil es una antigua central de trambilla de comunicación que desaparece es una única propiedad y al lugar a este centro o los antiguos regios los antiguos conventos que desaparecen porque tienen porque tienen o han manejado una gran propiedad que una empresa inmobiliaria puede comprar y puede llevar a cabo la operación de cárcel estas son actuaciones en las que el capital tiene un gran sacórico o el caso por ejemplo de la la caída de César de Madrid que todos eran propiedades importantes y creándose un gran ya no una centralidad que estaba implicada solo los elementos sino ya está implicada la nueva centralidad que se estaba buscando para Madrid la caída de princesas provocación de la gran vía fue determinada el capital comercial por ejemplo decíamos entonces la comercial no es propietaria sino que es un dinero que ha ido acumulando por las ventas que produce el negocio es esa acumulación la que le permite a las empresas comerciales comprar para crear grandes almacenes en Madrid como el corte de M como se van apropiando del centro entonces son las distintas propiedades que van comprando la realidad de Corte Inglés 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 entonces se van se van apropiando del centro y van cambiando por supuesto la fisiolomía social económica formal del centro y va a convertirlo en un lugar de Inglés de Corte Inglés o también vimos como ya empezó el capital financiero grandes inmobiliarias también actuar esto era normal el capital financiero cuando actúa es en estos tiempos esto era normal incluso una población que era de una colonia que hay cuatro caminos dedicada a un hospital hospital de Maudes que había ya parecía principalmente expresión de lo tinto una empresa bueno con implicaciones como el Estado bancario que era el presidente yo creo que llegó a ser un tal Benjomea gobernador de España ministro también de la agricultura en fin la primera vez que vemos que hay un capital que no es el industrial que no es el comercial sino que es un capital de alto evidente del sector financiero que está actuando fue una operación pequeña que luego no volvió a actuar a las personas del partido en Madrid de esta manera pero que en un momento terminado se vio en la necesidad de hacerlo probablemente para acumular un capital que estaba perdiendo el gobierno pero ya el sistema inmobiliario ya estaba actuando en esta manera luego ya aparecieron muchas más empresas industriales que se convirtieron en banco o formación de la economía como gran promotor de la economía vimos también por ejemplo otro capital que estaba vinculado a la economía de la economía que por razones históricas fijaron dispone de una propiedad que en su día no se no fortificaron en operaciones concretas y de pronto se ponen de acuerdo para crear para crear otro otro madera desde la ciudad aprovechando el lugar que ocupa Santo Domingo está prácticamente la gran vía esto es la gran vía de Madrid es como estaba la demolición y lo que hacemos actualmente luego digamos también el capital de la pequeña propiedad que estas operaciones se han hecho digamos que marcan una trayectoria en el centro de Madrid entonces lo que yo creo es que se le beneficiaba de esta trayectoria que él no ha creado se la ha encontrado es decir a salpicar prácticamente todo el centro ¿no? es decir todo este proceso de operación urbana aquí está el origen que hoy es la regeneración y la generación ha asumido estas prácticas como suya propia la operación canaleza es una de las más las que con más evidencia podemos hoy entender que son estos procesos la operación canaleza que se está llevando a cabo en torno a la puerta del sol por la puerta del sol de Madrid en torno a la puerta del sol que está por aquí sería esta zona de aquí la práctica de Malesal es una operación que consiste en la eliminación de una serie de es decir pasear una serie de edificios que estaban ocupados por entidades bancarias fundamentalmente y que aprovechándose de su situación y de lo que históricamente ha dado lugar a que tengan realmente un valor que es la canaleza en Madrid no se puede entender sin la operación previa de la puerta de la puerta del sol entender canaleza es entender la operación puerta del sol que consistió en la transición de la transición de la transición de la transición era un encuentro de camino un lugar muy importante en Madrid y probablemente el lugar que más capacidad de convocatoria ciudadano tenía Madrid probablemente eso es aprovechado por el capital interesado en reconvertir esa memoria colectiva social en el cauce o en en algo que encauce mejor dicho esa memoria hacia la necesidad pero no se puede consumir que es mejor que convertir esto en un espacio de venta de consumo en un espacio central la operación para la leja que lo tenéis una vez que se hizo aquí tenéis la puerta del sol se reforma la puerta del sol después está la que regla San Jerónimo la que hay Sevilla la que hay Sevilla también desde después que se amplían se amplían en Sevilla se tían la sede de casa se crean cuatro cartas de parcela que son compradas por entidades financieras de seguro la equitativa en primera vez después ya vino el paramericano y se convierte esto lo que la documentación francesa dijo en el año 72 en un libro que se llama la grande historia del mundo Madrid dijo que este este conjunto puerta del sol Caraleja Alcalá se llamó el triángulo financiero de Madrid y llegó a decir en este libro se dice no es un libro es un pequeño bolleto pero está muy bien es interesante dijo que en ese triángulo financiero de Madrid se estaba moviendo más capital que en el país vasco y en el mundo junto se convierte de ser un lugar central del 19 se convierte ya en el triángulo financiero de Madrid y en el triángulo financiero de Madrid pasamos ya a un espacio de consumo exclusivo que es el que está identificado por lo que es lo que hace entrar con el sistema del vaciamiento es decir el vaciamiento total del edificio y esto es claro aquí lo que esta operación que creo que no es tan como es la operación de un edificio lo que he comentado antes sino es la observación de un lugar es el lugar el que vale es el lugar el que permite que la operación se haga se produja es el único que podemos hacer cuando compramos una vivienda compramos una vivienda o compramos el derecho de vivir en el lugar de nuestra vivienda porque no tiene sentido la vivienda por la vivienda en sí ya parece seis años hace muchos años este estudioso francés que la diferencia entre una vivienda de producción oficial y una vivienda de lujo no lo más allá del 15 o 20% en el presupuesto de la producción material aplicado al presupuesto entonces claro lo que pagamos por la vivienda no es el precio no es lo que vale la vivienda es el derecho es el derecho me lleva a decir ¿cómo es el lugar para el derecho? bueno cuando lo que se produce es lo contrario es decir vaciar el contenido en los edificios para llevar a cabo operaciones lo que se está comprando es el valor que ha creado el lugar donde están esos edificios por ejemplo aquí en Canaveja en la mansada de Canaveja pues estaban vacías pero no se vacían todos los edificios que eso va acompañado de una operación de descentralización del Banco Santander es el último ropetario de Madrid va a dormir entonces vacía se queda vacío y a partir de ahí empiezo a operación vamos a tratar pues inicia de unos ramos dejamos eso vacío y ahora emprendemos un proceso para hacer posible la venta de ese complejo y que inicie lo que sea cuando aparece la persona desde ya en mi la empresa para llevar a cabo esto ¿cómo se crea este? ¿cómo se va a creer este? porque estas operaciones también tienen digamos una ansia paralela que van creando un discurso muy vacío que van creando algo para que escuchándonos mucho digamos la población asuma que eso es lo que tiene que ser de hecho entonces una yo pasaba un comentario de experto que han hablado de la población canaveja y una de las cosas que más me ha llamado la atención es un perú ingeniero Ignacio Ortiz se alimenta la regeneración en un efecto de onda obstétrica pero además lo dice que eso es bueno ¿qué significa esto? que si tú haces una gran operación el valor que se genera ahí no se queda ahí se va transmitiendo como si tiras una piedra y se crea una serie de onda y eso lo ven como algo positivo es decir estamos hablando por la miseria como decía Balsal al principio estamos hablando por la miseria creando grandes operaciones que renuevan los lugares de trabajo ese es el efecto de la puerta del sol a la calle princesa pasando la gran vía se está creando se está creando realmente desde hace ya mucho tiempo esto no hace falta que lo diga Ignacio Ortiz se va creando desde la puerta en el sol hasta la gran vía con la calle princesa que ha seguido creando una serie se han llevado a una serie de procesos de renovación urbana que bueno que uno se apoya en el otro y van transmitiendo el valor el origen a la otra y van creando en esta manera el gran centro de la manera o sea no es una operación en si cree que era valor en un amplio humano no, no esa operación tiene que tener continuidad y en el caso de Madrid la ha tenido si atendemos a esos procesos de renovación urbana que se han producido desde la fuerza del sol hasta el barrio de Poza pasando por la gran vía donde hay procesos onda concentra seguimos con eso la operación de la naturaleza es claro es decir que es un foco emisor de los más altos precios de consumo en el centro de Madrid y lo ve que ha sido de una manera muy posible dice también que esto es una frase de alivete canaleja ya no es un polo de atracción y se ha conseguido que en su zona de influencia la guerra del subido en contra de lo que ha pasado en la zona de Madrid y lo vengo contribuyendo han subido la guerra han subido la guerra fijaros por ejemplo estamos hablando de una 22 vivienda que van a hacer en la parte más alta de la operación estamos hablando de 11.000 euros en un mes al cuadrado cuando en Madrid debe andar por los 6.000 la más cara y en la fuerza de los 3.600 que maravilla 11.000 euros las viviendas eso es muy bueno para Madrid los promotores de este pueblo naturalmente detrás de esos altos precios hay una una exclusión social un desplazamiento social y una eliminación de espacio que la exclusión social espero hacer el mejor hotel y apartado en un loco gestionado respetando al máximo el valor histórico y arquitectónico esta manzana es esta de aquí como veis tiene unos colores rojos el color rojo este es el claro del catálogo de Madrid el color rojo son edificios catalogados integralmente es decir que no se pueden demoler en su mamá para algunas cosas pero son edificios que se respeta todo todo su cantidad para llevar a cabo esta venta del banco de Santander a la empresa de Yannis se pusieron la empresa de Yannis puso condiciones de que tenía que vaciarse todo el edificio para formular esa cosa era la cual decía que podía van a comprar y hubo que modificar el catálogo hubo que modificar el plan general de Madrid para que los deseos de Yannis se hubiesen incluidos ya tenemos un día ya totalmente es el que hizo un informe buenísimo una compañera de curso Amparo Berdinche buenísimo lo pudieron entender un informe de cuál ha sido todo el proceso de vaciamiento en este lugar y de todas las maquinaciones que se hicieron para que Yannis pudiese comprar eso y sólo lo comprara si se quitaba esa catálogo por lo tanto se podía vaciar Canaleja dice también no es una operación típica de la trillo es comparable a una reconversión industrial pero grande inmobiliaria espectacular la frase la reconversión inmobiliaria esto sería el volumen estamos pasando de 6.500 metros cuadrados que era lo que tenían los edificios antiguos a 47.000 construidos se cuentan también tres solos de aparcamiento y de todo aparcamiento y ya que la reconversión hablamos una mención a una de las operaciones de regeneración urbana más emblemáticas que lleva a cabo en este país y que es la que ha actuado como punta de lanza de las operaciones de la operación de Yannis claro aquí la regeneración de la ría yo siempre lo digo lo que me llama la atención de esta gran operación esto que veis aquí en amarillo es el suelo público que se ha que han dejado las industrias todavía están en pie aunque desmanteladas es el suelo público de la ría ese suelo se ha privatizado y la operación de Yannis ha sido posible porque se ha privatizado y lo ha gestionado como se veía la entidad ya desaparecida Bilbao que había consumido y va a cabo durante su operación esto es regenerar es poner al servicio de una edición privada esa gran cantidad de espacios públicos que había tenido o por ejemplo claro que con qué calidad se dice aquí ¿no? esto es un simulacro de lo que se plantea en el plan territorial para ser individuado pasar de esta dices los suelos llanos del estuario reorganizado constituyen el ámbito más adecuado para la regal de la nueva economía de Focolitano a la organización potencial de la innovación el espacio idóneo para implantar los nuevos usos y actividades que generan la nueva base económica moderna y diversificada de la naturaleza esto es dentro de la organización urbana no solo de la organización económica no de la organización urbana hay un modelo de ciudad y un modelo de sociedad una nueva manera de entender las generaciones de producción o sea que va más allá de la organización y esto es lo que yo creo que había que estar muy atento para que vamos endosarle a estas operaciones esa componente de clase necesaria para entenderla por lo menos para entenderla por eso no estoy diciendo que se asuma que asumamos que lógicamente lo que piensan uno o otro con respecto a estas operaciones pero por lo menos que tenemos la valentía de entenderla y para entenderla hay que comprender aunque sea a distancia la componente de clase de estas operaciones aunque sea a distancia ojo al final ¿qué ha pasado? hemos pasado de la generación que empezamos a los del lugar es histórico a la generación urbana con una práctica extendida a toda la ciudad el plan de París de los años 80 este plan del este de París aquí ya se trata de asimilar esta zona este a la zona oeste la zona oeste en Paría siempre la más cara la más donde vive la gente de más dinero donde están todas las personas bien pensantes donde viven los grandes gestores los grandes propietarios donde viven los banqueos la gran zona de París y Chia quiso asimilar esa zona a la zona pasar esa calidad a la zona este que sigue siempre hasta hace muy poco en la zona interomestral entonces es para eso se trata de un plan que se entiende que ya y ya el plan ya habla de todo ya habla de todo aquí se regenera se rehabilita se renueva ya es una operación conjunta en ese sentido por eso digo que las operaciones de la generación urbana asimilan prácticas anteriores en el marco de un plan en este caso estratégico que afecta a una gran zona de París porque la zona pues tiene desde yo como a de un millón hectáreas y hasta el momento en que se hace el plan vivían un millón hectáreas prácticas aquí es esta de aquí ¿no? conclusión y con esto ya discutimos yo diría que hay una universalidad asumida del término todo el mundo lo admite casi de manera unánime todo el mundo está de acuerdo en que hoy día la práctica urbanística pasa por la vegetación humana todo el mundo yo creo que es una situación parecida a la que asiste al campo de la sostenibilidad todo el mundo habla de que hay que hacer una sostenibilidad y esto ¿por qué esta aceptación? sí porque se presenta desplazada de este concepto es decir como si aceptase a todos y eso no es verdad aquí sí que no vale posicionarse eso no es verdad ¿eh? la relación urbana por lo tanto yo hablo como una nueva estrategia de capital sobre todo inmobiliar y financiera vamos estrategia que ya se apuntaba en las viejas prácticas de rehabilitación y renovación de los años sintéticas de los años de los años la relación urbana como la práctica insisto muy próxima a la renovación urbana se produce todo a un solar como ejemplo de los otros y se construye sobre pues claro hace cosas como el de los años ahora bien lo específico de la relación urbana yo creo que es ese sesgo cultural aparente que quieren dar con el que quieren envolver pues algunas penas la realidad es una violencia que se hace o la que se está cargando sobre todo en el centro de los años eso quizás sea porque las procesas de renovación urbana de los años 60 y 60 no tenía sesgo cultural ahí desaparece todo lo que lo que hay de la historia aquí parece que hay cierta cierto preparo para que desaparezca al menos la fachada del Banco Español de Périto de Madrid para hacer la próxima manera ahí es un sesgo cultural pero eso no evita la violencia cuando se hace después por otro lado esta cultura se identifica con la aproximación de las acreencias de la fachada que entiende que es un vestigio un patrimonio pero un patrimonio en la final se aniquila y cuyo origen lo encontramos pues en las antiguas rehabilitaciones cuando las rehabilitaciones hemos visto en las calles de las ciudades en las que suelta barranchada y eso también es heredado por la organización urbana y esa herencia le sirve a los gestores de la organización urbana para decir veis como consagramos la historia pero claro es una construcción aparente tan aparente que es un barranchado en el otro lado la organización urbana por tanto como operación tendría que adoptar la ciudad de menos contenido de clase muy importante que reinvirtiendo esos valores generados para construir afres exclusivo de la ciudad y por último la nueva ciudad pues está en marcha entonces la organización urbana es el modelo es el modelo de crecimiento es un mecanismo de transformación de la identidad que asume lo existente pero que necesita desplegar un proceso de exclusión social vaciar de contenido los espacios testimoniales para pero convertir esos espacios sociales en el espacio de la ciudad ese es el modelo de la ciudad que lo asume y se hace como responsable de la construcción de ese modelo pero claro yo que al final me pregunto pero esto no ha sido el denominador común de todo el proceso de construcción de la ciudad históricamente hablado no ha sido este denominador común es decir ese encuentro contradictorio entre permanencias sociales y que conquista espaciales de clase esto ha sido la historia de la ciudad tanto el ejemplo de la ciudad al final no ha inventado nada al final repite el ciclo repite de nuevo lo que siempre ha sido la ciudad lo que pasa que ahora con otro procedimiento con otro tipo de financiación con otro tipo de gestores con otra manera con otra forma pero en la esencia es la misma yo no quiero más porque si no ¿eh? ¿vale? perdón un poquito la ya lo que más es que en la nuestra la ya es muy difícil saber lo que me dio algo pero bueno uno tira la pantalla y ha salido toda la historia la historia personal hasta la propia experiencia sale todo bueno yo estoy en una situación muy difícil yo no sabía ni siquiera o yo hasta quiero decir que aunque parezca alguno pueda pensar que ya hasta no he dado un puesto de acuerdo pero realmente ahora sí estoy improvisado hombre improvisado relativamente conozco a Alfonso somos hace muchos años y ya sé por donde por donde cogea y en el fondo cogea por lo mismo si yo creo aproximadamente y es difícil es decir contestar lo que ha dicho me parece que no procede tanto como quizás poner énfasis en algunas cuestiones en algunos aspectos que me parece que a lo mejor merecen algún comentario aparte o a lo mejor alguna alguna forma resumida de plantearlo yo una de las cosas que me ha llamado la atención últimamente lo que ha ocurrido en Estados Unidos siempre que ha concluido a todo el mundo que ha pasado alguna cosa como si hubiera ocurrido no estaba ya escrito en cierto modo es que todo el mundo empieza a hablar de las dos Américas como que siempre se había hablado de la América profunda de no sé qué y tal pero bueno de una manera casi retórica y ahora sin embargo ya parece que me ha adquirido categoría categoría social intelectual económica y que es una realidad palpable entonces están dos Américas ¿qué dos Américas son esas? si uno coge el mapa si habéis visto el mapa de los que han votado unos y otros os dais cuenta que los que han votado Tintos básicamente son los emergentes es decir que es la América emergente en la costa oeste donde está Seattle donde está San Francisco los polos tecnológicos es decir la gran economía a entender y también el área de Nueva York que es la otra gran economía financiera cultural que es lo que ha votado yo creo que equivocadamente pero equivocadamente en el sentido de que las expectativas de lo que ha votado ahí no se van a cumplir para nada ¿qué es lo que ha votado o dónde están los campos nosotros? pues a la América profunda que es base económica fundamentalmente es decir es economía básica la economía del primer nivel de la que hablabas Rodel siempre Alfonso y yo siempre mencionamos eso o ver pasar por el poder o ver salud sí bueno si nos nota de dónde venimos esta economía de base básica fundamental de la que se nutre la gran economía que ha estado maltratada que ha sido históricamente absorbida explotada expoliada con la gran economía pues ha votado a Trump y el peor que se equivoca insisto porque para que por lo todo es uno de los otros que ha votado la energía directamente pero bueno ellos creen que no a esto se llama tema ojo y ¿qué más? o sea pues ha votado unos que son nuevos es el cinturón industrial de declive en el norte de Estados Unidos que también es decir son obreros industriales de industrias de declive que están abandonados por la gran economía que se ha ido a otro sitio y que creen que ahí van a resolver la solución yo creo y lo que sugería Alfonso me parece que es o para Ernesto es que esto de la regeneración urbana que se está proponiendo como un nuevo discurso que se supone que va a conducir el proceso de transformación de las viejas metrópolis en declive a un mundo con porvenir por decirlo de alguna manera al futuro a una economía del futuro en el fondo no es nada más que es la continuación de unas prácticas y de un discurso que vienen conectando históricamente a ese mundo básico el trabajo sobre todo dominado por el trabajo como los horreros industriales en el campo etcétera y al mundo de las élites al mundo de la gran economía que es el que finalmente vive de a cuenta y bueno pues en el fondo yo creo que a la hora de la regeneración urbana nos resitúa o vuelvo a hablar al tema fundamental de la crisis actual que con esto las condiciones con que condiciones se está desarrollando la crisis actual que es una crisis de gran profundidad no es una minicrisis ni es una es una crisis social antes él mencionaba al principio los pequeños burgueses esa es una novela que nunca terminó de escribir la vida aquí igual la vida no pero alguien encontró la manera de que terminara escribir aquello en los pequeños burgueses efectivamente pasa que lo que está dando cuenta es simplemente de una profunda transformación social es decir son las secuelas de la revolución lo que pasa es que eran más de orden social que de orden económico en aquel momento o se percibía así y claro es el derrumbe del antiguo régimen y su espacio de habitación entonces cuando él la novela está centrada en una casa que ha sido una que por cierto busca París y no existe porque habría una avenida y se la cepillaron entonces esa casa que debió existir en algún momento no existe y la calle la que hace en el fin y la mansión en la mansión por el viejo magistrado hombre de la toga esos hombres de la esa sociedad de la toga típicamente francesa de antiguo régimen que ha desaparecido y el Basak dice que el problema es que la ley napoleónica que obliga a distribuir equitativamente la herencia es una ley que tiene muchas herencias ha hecho desaparecer al mayorato el heredero que se queda y mantiene la propiedad purificada entonces el nuevo adquiriente ya no es un nuevo adquiriente sino que es toda la toda la familia que se distribuye equitativamente la herencia entonces esto ha destruido el patrimonio y facilita el hecho de que una casa que ha sido la casa de un bajista no se convierta en una casa de huéspedes poco más y vive un poco un matibugnillo de gente que es el que origina ese teatro social nuevo que claro por el cual se introduce dentro del espacio natural de la humanidad es decir se ha producido se está produciendo casi el inverso es decir un espacio elitizado de que se convierte en un espacio normal un espacio de clases plurales de gente de todas las clases etc yo creo que ese enfrentamiento de la economía básica es decir la base económica y la gran economía lo que enfrenta es lo normal la normalidad esa construcción de la normalidad que fue me refiero a lo que hoy son nuestras grandes metrólogos o sea metrólogos y transformación en regeneración y alguno lo que hacen es cambiar un espacio que fue reconstruido sobre la base de un patrón o de patrones de normalidad lo que se llamaba normalidad que en el fondo era reconocer la existencia de esa base económica y darle ese carácter y como eso se acarido eso se ha venido abajo como eso ya no se sujeta lo que ocurre es que la otra la gran economía que siempre actuó que siempre tuvo ocasiones lo hemos visto en la documentalísima exposición que ha hecho Alfonso hemos visto como se han sucedido históricamente hace muchísimo tiempo esas operaciones de centralidad llevadas por la gran economía por la gran capital que podría ser de origen muy diverso el capital bueno ya se ve últimamente se ha financiado muchísimo pero ya hemos visto que ahí hay capital abierto la industrial el capital es capital que viene en muchos sitios y finalmente se financiariza y acaba siendo un capital que lo que se sustenta son operaciones yo diría que básicamente especulativas ahora mismo en Madrid las operaciones que ha sido un poco el protagonista de la exposición en Madrid especialmente muchas de estas operaciones son operaciones yo creo que en la parte especulativa montadas sobre la gran economía ¿por qué sobre la gran economía? porque la producción del espacio en estos momentos ya no cuenta con la base económica la base económica se ha ido abajo el mundo normal el mundo de la gente del trabajador de la sociedad de base ese mundo ya no interesa al productor inmobiliario ese ya no es objeto de producción entonces ahora se nota especialmente esa oposición ese triunfo de las grandes operaciones de transformación sobre sobre ese otro mundo que simplemente ya desapareció y que le proporciona una cierta estabilidad estamos insistiendo a un proceso de regeneración que son operaciones de centralidad sin normalidad es decir sin base social sin base económica ya son puro ejercicio de centralidad o de operaciones de alta centralidad sin la compensación y la estabilidad que proporcionaba la existencia o el reconocimiento de esa otra economía básica de la gente de la sociedad donde vivía la vida cotidiana vaya en la palabra eso es lo que yo creo que en estos momentos ha desaparecido y por eso esas operaciones son especialmente sangrantes y yo creo que esas asimetrías son por primera vez preocupantes desde el punto de vista del equilibrio que es algo como equilibrio ese equilibrio se ha partido entonces la gente se cae definitivamente y queda nada más que las grandes operaciones de pues eso de 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 exclusividad etcétera son operaciones que crean exclusividad vamos a entender cuando ha abandonado la canarejas donde tenía la serie histórica y todo eso lo ha hecho porque estaba en un proceso de expansión es decir que esa expansión se ha alimentado de muchas maneras curiosamente pero la cosa trata es un es un es un caso claro de expansión del capital financiero en una economía globalizada por eso por eso es imposible entender los procesos que se están produciendo ahí sin entender los es decir las transformaciones que esta crisis de fondo está imponiendo incluso en el comportamiento del mundo de la mitad insisto la cosa trata que es un marco expansivo o ha sido un marco expansivo hasta hace poco ha hecho ha puesto ha materializado el valor de sus activos inmobiliarios para financiar su expansión de hecho ha vendido todas sus sucursales en Madrid no solo ha vendido esa o ese espacio ha vendido todas sus sucursales en Madrid y las tiene ahora mismo un alquiler es decir se las ha vendido a no sé qué diversores y está en alquiler por ellos ahora en todo el sistema de yo no sé lo hacen todo la preparación porque costa yo sí porque habla con ellos y ahora mismo están en alquiler la fase de las sedes criantes en la propiedad de lo que ahora son alquiler ¿por qué? porque necesitaba liquidez liquidez para la expansión bueno esto es crear economía y estas son las lógicas que en estos momentos imperan en el desarrollo de la ciudad entonces mi pregunta que está en el fondo ahí abajo es decir no ha sido este también con nuestro suceso de historiografía encuentro que está en la interpermanencia social es decir la sociedad y recompistas espaciales de clase podemos ampliar incluso más y son simplemente las prácticas expansivas de un capital que algo nos ha roto loco y que ha roto sus relaciones con la sociedad real entonces yo para mí lo que me lo que me asusta en una palabra de estos procesos de regeneración actuales que yo creo que son distintos de los que había hace unos años aunque las mecánicas y los contenimientos sean los mismos a mí lo que me asusta es que se ha roto con el compromiso social es decir que el capital parece una gente de la igual entonces eso está anunciando una ruptura de gran calibre que me hace pensar que muchas de estas operaciones son puramente especulativas no yo especulativas que son operaciones de entrar y salir porque muchas de estas operaciones el capital inversor está haciendo lo digo por los chinos que iban a comprar el banco el hayan decidido la plaza de España en Madrid había unos inversores chinos que venían que estaban dispuestos a hacer una inversión para transformar un hotel un centro comercial etc y dice bueno bueno hotel a ver si viene alguien un centro comercial de que clase la gran vida de Madrid si observáis es un espacio que se ha trivializado muchísimo es una es un baratillo de productos de todo tipo pero es un baratillo ese baratillo en Estados Unidos se mantiene gracias a que Madrid sigue siendo la capital de España y me consta que hay mucha gente de fuera de Madrid que viene el fin de semana a comprar a Madrid por decir que hasta en Madrid ve el como se llama el rey león el rey león no sé qué pero esto claro que hace un viaje a Madrid exclusivamente para eso y van a comprar la plena y van a comprar no sé qué y se está manteniendo gracias a eso claro mientras mantenga estamos hablando de una gran economía de una gran escala pero la economía madrileña si hemos roto con la gente si la gente no tiene un duro que va a comprar que compra en primar porque creen que se han engañado esto es un mundo mentiroso todo es una gran mentira todos están montados con una gigantesca un logo que dirían los ingleses un gigantesco un buste una gran boda gigantesca y la gente se ha cargado por eso sale traba por eso sale por eso sale todas las cosas empresariales pues la gente está apuntada o sea mi vida es un mundo de idiotas por decirlo claramente es muy democrático yo con la democracia tengo una relación últimamente un poco no sé qué porque claro a ver esto de ser democrata es inevitable claro no me queda más remedio pero Platón ya tuvo problemas en su día o sea es que no ha visto plata y no sé qué bueno es que la democracia de mí se había cepillado a a Sócrates que era su maestro y el tío pues estaba un poco mosqueado digamos era un poco mosqueante porque esa democracia se cabía dado un sello que no se había metido un gran bueno por lo visto sí bueno pues esa democracia montada sobre la necedad la ignorancia la estupidez etcétera está manteniendo bueno situaciones totalmente engañosas operaciones de descentralidad que están basadas sobre mentiras y que yo creo que tienen muy poco recorrido yo siempre he defendido que el gran capital de la gran economía es muy de entrar y salir es muy de poco tiempo mencionaba muchas veces en algún escrito y de palabra que la gente no ha dado cuenta que la revolución fordista la industrialización en España y en otros sitios tampoco duró tanto porque en otros sitios habla de 30 años en España duró 15 15 años 15 años no es nada un niño se hace de 15 años en cuanto te le cuidas y está ya en el botellón o sea nace y ya está con un botellón encima en 15 años 15 años no es nada es que no es estructural es una inversión de corto recorrido de entrar y salir y yo creo que muy últimamente en nuestras ciudades que había que entrar en una fase más estructural gracias a la creación pues bueno de unas condiciones de existencia mejoradas a través del estado de bienestar eso daba mucha estabilidad creaba una sociedad tranquila más sobre equilibrada más estructural etcétera que ocupaba su espacio nuestra metrópolis están construidas sobre ese patrón de construcción de repente sobre ese y sobre el otro las actuaciones puntuales del negocio de no sé qué de la centralidad etcétera traía un equilibrio yo creo que últimamente y esto es muy grave lo que se llama regeneración urbana apunta fundamentalmente a la otra parte la parte de la alta economía de la economía superior y la otra se está derrumbando ahora cuando venía y en el tren en el 20 minutos ese que se da en la otra administración había un mapa de Madrid que era el mapa de los distritos según su grado de vulnerabilidad o según su grado de no sé cómo lo llamaba el desequilibrio desequilibrio no ha conseguido en la lectura del cacharro entender que entiende el autor con desequilibrio pero está hecho en el planeta de Madrid y está hecho utilizando lo que sí explica que lo habían hecho con unos índices que permitían hacer bueno pues lo que siempre se hace en estos casos una jerarquía entonces aparecía el retiro el retiro no estaba nada desequilibrado ya lo que está y es lo rico los ricos se lo entienden es que tiene un equilibrio que después morir no les pasa nada y sin embargo estaba y a ver la pequeña era algo mal desequilibrado ese lo habían convertido en porcentaje que era lo más gracioso que yo antes decía porcentaje y que desequilibrio con la pena que no entendí pero bueno había más que la actividad que eso se entendía y decía el retiro el 17% de desequilibrio bueno a todos los pasados siempre no siempre pues lo que sea un catálogo o eso le diría que cogen catálogos no pagan bien a todos empleados un mes y el más desequilibrado era Villaverde me parece que Villaverde está siempre en el ranking de lo peor en Madrid o sea lo que hagas si tuviera un equipo en fútbol no ganaría nunca o sea él es lo más bajo que hay en todo son los influsorios digamos por decirlo en la escala biológica y andaba cerca del 90% de desequilibrio o sea que un desequilibrio gordo bueno pues todo ese mundo que era bueno pues del 50% para abajo era un desequilibrio importante es la parte normal lo que era normal hasta hace unos años lo que estaba normalizado a través de salarios a través de no sé qué etcétera etcétera que se está viniendo y fijaros que hay una y yo creo que esto voy a hacer esto que si no vamos a quedar aquí otra vez un potaje o te dar dos horas y estos chicos te van a comer y te van a recibir el premio fijaros una cosa mientras que el capital que actúa en estos procesos de regeneración puntuales exclusivistas de liquidantes etcétera no les falta el recurso económico el capital es al revés es el campo nuevo el capital o uno de los campos de historia del capital y ahí nunca falta el dinero porque el dinero hay un tesoro para aburrir si no viene aquí viene de China como ha ocurrido ese tesoro de China simplemente ha visto que era complicado porque se obligaba a hacer no sé qué cosas en el edificio España y tal igual ese edificio se dividió que tiene problemas está hecho sin hierro prácticamente entonces tiene una unidad de todos los dados que le va en la unidad y ellos querían hacer ahí una operación gorda e incluso incorporar parte de la plaza que querían guiarla y les han dicho que no se interesa y los tipos han dicho no, esto no nos interesa pero no porque tuvieran interés especial en invertir en Madrid sino simplemente porque no es una educación y en el momento que se la han complicado un poquito han decidido que bueno se van a otro raro a hacer la misma burrada y les van a ver no hay ningún vínculo ni con la ciudad ni con nada digo para ese ejercicio siempre hay bien pero para la normalidad ya no lo hay para crear el espacio de la normalidad ya no existe o sea un tipo ahora de los que antes eran normales y que ahora tienen un trabajo precario mal banco y el banco le niega al crédito por tanto ya no hay recursos financieros que hace unos años en la época fordista en la época del empleo tal chica primero había un salario más o menos estable y segundo ese salario estable te permitía llegar al apoyo y obtener un crédito en este momento los bancos ya no prestan dinero y por tanto el espacio normal se ha quedado sin financiación así que la producción de ese espacio normal carece en este momento de financiación y esto es un desequilibrio ocultado hace como mismo o hace meses ya o un año hicimos un estudio de cómo habían evolucionado los precios después de la última crisis de mañana 2007-2008 en Madrid y veíamos como los barrios estos vulnerables estos que venían en el mapa de esta mañana en 20 minutos esos barrios vulnerables su precio había caído picado mientras que el precio de los no vulnerables el retiro etc. se había mantenido incluso lo cual quiere decir que ha habido se ha desinflado ahí sí que se ha rotado claramente la burbuja que no era era simplemente que tenía un combustible del que alimentarse y en estos momentos carece de ese combustible y esa es parte importante de la crisis esto produce una debilidad en todo lo que sería la sociedad civil tan brutal que ha dejado al campo libre a estos a estos piratas digamos del sistema inmobiliar y que están conduciendo o del ejercicio del negocio inmobiliar que están conduciendo las ciudades hacia un hacia un modelo del que nadie se ha molestado es un modelo muy estilizante como esos territorios americanos en los que Clinton todavía gana pero San Francisco es un modelo comparado con Detroit pues hay una diferencia y ya no y no se hace pero entonces estamos camino de ese nuevo esa nueva metrópolis de élites de gente con mucho dinero de gente estupenda todos guapísimos blancos anglosajones no sé qué y y el resto pues son para ponerles el muro es el muro del canal si es que el Trump lo ha explicado muy bien yo creo que al Trump también hay que llamarle a la escuela que le ha explicado cuál es la sociedad del futuro y la sociedad del futuro y que nos diga a dónde esto que nos diga a dónde va el muro o sea que cuando llega aquí a la ley dirá por el muro ¿dónde lo ponemos? ¿por aquí? ¿por aquí? no o sea que vamos a sociedades que hay que ser integradas y ese es el espacio perfecto para esta ideología que en el fondo no era un discurso ideológico de la regeneración que no era nada más que las viejas como explicábamos las viejas historias de las operaciones inmobiliarias de centralidad multiplicadas por 10 y si nadie está la llave nadie es un poco bueno para mí ha sido un poco así en la sala no sé si alguien de la sala tiene que identificar porque yo estoy preparando y yo sé que regulamos lo que quiero preguntar oiga pero habéis hablado mucho de personas que son todas en áreas con una localización central con un potencial de centralidad más o menos clave pero hemos visto a veces también que esta palabra de la regeneración que es esencialmente antigua se ha pretendido aplicar a operaciones que son claramente interinferias alojadas entonces yo no sé en qué medida que la regeneración en qué medida por ejemplo que se hable de regeneración que os digo yo para el carro de España o que se hable de regeneración para las 2.000 viviendas de Sevilla y contradice no lo que estáis diciendo te explico son operaciones realmente son reales esas operaciones o son retóricas ya que estamos en los diálogos del platón esto sería el bonheal que creo que es el que ha hablado de la retórica esto esto es esto yo creo que es más retórico que real y en todo caso estamos relacionados con porque esto conduce al conflicto claramente ya veremos Trump que ha levantado a Mouros y que va a hacer con todo esto que el conflicto social lo va a tener porque ha habido gente que se le ha levantado pero no va a ganar yo creo que son operaciones que a los Mouros son inelectuales pero no vamos bien las operaciones de las 3.000 viviendas bueno vamos a estar aquí bien que es verdad que es todo ese infierno eso era lo que era la normalidad entre el antiguo régimen en el régimen digamos pero ahora ahora yo creo que será todavía peor yo venía venía leyendo aparte de los 20 minutos claro que nunca habrá de MGM porque la he sido una hora en el avance este fantástico venía leyendo un articulito de una de una recopilación de Lewis Bonfort sobre Nueva York y hablaba de las otras de regeneración precisamente estaba hablando de los años del siglo XIX y luego de los primeros años del siglo XX y estaba hablando de regeneración en Nueva York precisamente entonces el tipo decía claro que es que la regeneración que se está produciendo de las barracas de los chabolas las chabolas no sé por qué está el chabolas pero no sé lo que me ha quedado la palabra claro y que eran las chabolas y todo esto y tal dicen lo había transformado el housing de Nueva York la oficina de alojamiento de Nueva York lo había transformado en chabolas verticales entonces hablaba de los tenements y de todos estos sistemas de alojamiento masivos con 10-20 plantas sin ascensor sin patio sin luz sin nada entonces bueno a lo mejor solo operaciones de ese tipo bueno o sea que la regeneración es un día y tenéis un ejemplo de la gente de la gente yo creo que tenéis para para a a a a a a ver a ver este discurso que regenerar es la es lo que hay que hacer que regeneración que es la percepción no deja y regenerar que no regenerar el barrio más ideología no se asuste usted cuando vayamos al centro y hablemos también de regeneración porque esa digamos que es una práctica que lo que implica es volverle a la vida lo que lo que no tiene vida o que lo que hace es quitarle la vida para darle otra vida pero bueno pero yo creo que esa es la estrategia que amanea todo me parece eso es profundamente ideología claro no se asuste de ustedes también estamos regenerando la condición claro si o la estrella pero a lo mejor lo hacen en el sentido que encontrábamos en Nueva York que entre generaciones coger y aislar a todos los tipos que salen de la chabola de Nueva York y metemos todos de unos edificios de ahí y él se quejaba de eso de que el resultado era más más clasista todavía que lo que había al principio claro porque los había con en algo bueno que esos edificios entre otras cosas tenía la chabola a peor y era que encima tenía que subir a ver bueno la chabola estaba bien en calle vaya pero aquí encima tenías esto y luego encima muchos de los de la plantación no tenían ventanas que los termans estos no hay ventanas muchos de los piénzan porque los mayores de alfiler eran pílidas ese es el significado que tengo yo en mi cabeza de cuando estudié Park Bay de Gosto se emitió en el 19 el sur de Gosto antes de en una nueva baja pero se emitió en lugar de Tema porque eran organismos públicos viviendas que alquilaban esa es la certificación ah el interagente sí entonces nos parece que esto has dicho una cosa por lo que yo no quería agradecer a algunos profesores que están con nosotros de geografía o así yo dando gracias por venir pero ¿no os creéis que esto es un poco una ficción que la generación no funciona que es realmente lo has dicho antes tú que en otros tiempos fíjate tú has dicho crisis veo que incluso están en crisis tú lo has dicho hay una crisis muy profunda hay un lenguaje de la organización pero realmente hay que estar generando ¿no? pero muy pocas incluso incluso fijaros en Madrid todo el entorno de la pandemia lo que está costando ¿no? por ejemplo lo que está costando es que salgan estas operaciones que están que hay conflictos continuamente hay algo hay una especie de de discurso sobre la regeneración que es lo que nos gustaría que nos gustaría hacer como discurso leyes de la regeneración pero realmente hay falta de todo el hecho muy bien hay falta de combustible eso es mira te voy a contar una cosa sabéis que nosotros hicimos en su momento la director de la Gran Vía un estudio para porque el ayuntamiento quería saber qué hacer con la Gran Vía la Gran Vía es una pieza fundamental de la estructura central de la ciudad y claro en una ciudad en crisis como en Madrid como son todas las funciones en este momento que ven que hacemos como un espacio sobre todo porque estaban viendo que se estaba banalizando como espacio de centralidad en un sitio donde hace poco pues había tiendas de alto standing y ya poco a poco pues todos son comida basura tiendas de es decir todo lo que se vende en la Gran Vía se produce en China era en la India o no sé dónde en la Gran Vía es decir la mano de obra baratísima etc entonces es un centro de distribución de producción asiática básica yo digo esto parecía asia lo digo con la gente cae con la calle una actitud de un poco como Benalés o algo así pero es que todo lo que se vende viene de Asia pasa mira las operaciones etc lo que han dicho ahora la Gran Vía que les está costando la plaza España está costando todo lo que todas las operaciones está viniendo gracias a que en un momento determinado el ayuntamiento la comunidad y el ministerio hicieron un intercambiador del sol sol y eso significaba que todo el unión del sur metropolitano tenía acceso directo a la Gran Vía en nada es decir era imperial era una era como abrir la puerta del sur y que llegara al centro de Madrid sin ningún problema tan es así que hablando con los estadounidenses de los estudios hablábamos con el corte inglés que eran las piezas claves en todo ese sistema de centralidad comercial y acababan de nombrar como director del corte inglés de preciados al tipo que era del corte inglés del getafo y del ser de un vuelo en el sur o sea que ya habían previsto que iba a haber un cambio radical el corte inglés es un espacio comercial de clase también quiero decir que el corte inglés si está en getafo o en legales o no se lo que vende una cosa si está en la castellana vende otra si está en princesa vende otra etcétera él se acomoda al espacio social de la ciudad bueno pues en este caso ya habían transformado espacio social del centro de la ciudad en una sucursal o en la central del sur de Bálaga ese sur en declive en tal bueno pero ellos tenían las costumbres una forma un modo de vida unas condiciones bateriales de existencia que ellos conocen bien y que ellos bueno pues llevan a explotar hasta el máximo pero insisto comprimar lo mismo o sea el primar no es nada más que hacer creer a un tipo que ha comprado muy barato una porquería objetiva vamos o sea y el tío se creerá copado una cosa de última moda se van a un 3 o 4 piezas a casa y se cree que el día de caja mayor bueno ha conseguido efectivamente cambiar esto lo mismo que cuando botan a tal o botan a cualquier cosa esta o sea se cree que han cajado algo estupendo y lo que han hecho es que se han medido una esta efectivamente es una ficción esto funciona en el imaginario social en gran medida pero ese imaginario todavía está manteniendo la economía hasta cierto punto de esa otra gran operación especulativa que estará ahí el tiempo que sea o sea yo lo que no digo es que las inversiones que están haciendo ahora mismo como se ha dado a España y otras vayan a durar más de 5 o 6 años luego se lo venderán a un tonto o se lo venderán a otro que transformará y hará otra operación es muy altamente inestable todo esto o sea si te referías a eso yo creo que hay una gran inestabilidad en este tipo de economías pero si os dais cuenta la historia del capitalismo ha sido siempre esa es más te diría es la historia del capital porque el capitalismo ha sido cuenta de que una vez es un sistema basado el factor de producción que es el capital el capital es más antiguo que el capitalismo el capital siempre ha funcionado así así como la tierra estaba ahí con todo la producción el feudalismo se llamaba feudalismo se lo sabía pero había un sistema basado en la tierra que era el feudalismo pero acabamos con él y tal ahora el capitalismo el capital siempre ha sido dentro y salir con la historia con la historia yo recuerdo una gran vamos es una anécdota personal y un poco tonta si queréis estando de vacaciones en Francia en la locutoria me permiten paso por una ciudad se llama Cisjá no sé si la conocéis es una ciudad que está llena de palacios que no hay venido de ningún sitio que al lado está Cagao un poco más abajo pero Cagao es una ciudad romana y de Cagao que si echáis mano de la literatura histórica eran un grupo de banqueros que venían ya del mundo romano que tenían dinero y que eran gente digamos solamente por una televisión esa gente eran financieros ya en la gran media etcétera y de repente aparece Cisjá que por cierto es famosa entre otras cosas porque ahí nació Sampolion el famoso Sampolion traductor bueno pues y y esta ciudad de repente en un siglo prácticamente sale de la nada de ser una sucursal de un monasterio que dependía de ¿cómo podemos llamar este otro monasterio? no lo tengo en el coche por cierto te he dado una pelota y ahora no me acuerdo bueno y y y esta ayuda se convierte en un centro comercial de primera categoría en un momento determinado la gran que el año se encargó de como lo topa atrás arriba pero en cien años costó llenar ciudad que había estado allí los palacios llena de palacios y yo cuando había querido dije papá que 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 precariedad tiene el mundo que crea el capital ¿no? o sea fabrica espacios magníficos para hacer eso para la italiana ¿eh? o sea con arquerías con ver o sea y yo decía pues esto esto es propio de una ciudad italiana donde los comerciantes a lo mejor como yo que sé como en Genoa o en otros sitios han estado siglos o sea estuvieron apenas cien años cincuenta años o sea que esto ahí sale y esto digamos es una práctica muy habitual hace en el negocio pillan explota lo que tiene alrededor primar está sacándole a lo que les queda la poca leche que queda en las ures vacías del sur de Madrid le están sacando lo de primar que son unos negociantes británicos o no sé desde yo que se han metido ahí que se están en el negocio y cuando termine pues se largan y ahí queda aquello vacío y estos chinos pues me imagino que iban a hacer lo mismo y van a montar un gran bazán chino por lo más de categoría que el típico bazán chino estos de todo a 100 y porque ellos ya están en otro nivel y una vez terminado eso pues qué pero es que amortizan la inversión a lo mejor en 5 o 6 años y luego adiós muy buenas y qué nos queda a nosotros de todo eso absolutamente nada absolutamente nada porque ni siquiera todos nos hemos gastado lo que hemos consumido ni siquiera no hemos producido nosotros desgraciadamente el tema es este que es que la gran crisis esta significaba fundamentalmente igual desde el desarrollo productivo entonces la gente se ha quedado sin trabajo estamos sin trabajo buscándonos la vida haciendo los agradas todo el mundo ha estado haciendo los agradas y con eso no alimentas una ciudad y mantienes una metrópoli este es el problema bueno muchas gracias a todos soy Fernando muchísimas gracias es el momento de ir cerrando un saludo